El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa Rosso, acompañó los actos de celebración de los 50 años de existencia de la Caja de Compensación Familiar Regional del Meta Cofrem que se cumplieron en el Parque de la Vida. Nos sentimos sin orgullo y un reconocimiento a un verdadero dinamizador de la economía local, regional y por qué no decirlo del país. El director administrativo de Cofrem, Orlando Solano Novoa, agradeció el acompañamiento y el respaldo del gobierno municipal en las actividades desarrolladas por la entidad en la capital del Meta. Feliz cumpleaños compañeros, feliz cumpleaños equipo, gracias por ayudarnos a cumplir la tarea. Al evento protocolario asistieron importantes personalidades del orden nacional y regional al igual que los miembros del consejo directivo y funcionarios de la Caja de Compensación.